¡Mulique, abu! ¡Oh, polina, mulique! ¡Oh, pues muy bien! ¡Para me voltar! ¡Para mí! ¡Ele, para mí! ¡Ele, a la de ahí, para mí! ¡Ele a la de ahí! ¡Para me voltar! ¡Ele, a la de ahí, a la de ahí! ¡Para mí! ¡Ele a la de ahí! ¡Para mí! ¡Ah! ¡Aú! ¡Sí! ¡Ay! ¡Ay, sí! ¡Ay, sí! ¡Ay, sí, sí! ¡Ay! ¡Ay! ¡Y Defense! ¡Yes, hoy día esperando! ¡Ya! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡Manrón, no! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!